Este curso consiste en muchas cosas, no solo en pasarelas, solo en lo que yo me destaco y enseño, sino que también hay clases de protocolo, teatro, es muy variado todo, es como que te damos herramientas para que uno se vaya nutriendo y que se vaya formando cada uno una personalidad. Es algo muy variado y que se puede, digamos, no hay tampoco edad, porque en los cursos hay un montón de chicos que podemos arrancar desde los 12 en adelanto, o sea, no hay un tope de edad, digamos, podemos encontrar un montón de chicos que vengan acá. Contame por qué querés ser modelo. Siempre, sinceramente, de chico soñé con esto, pero hoy en día ahora me animé a inscribirme y probar. Y siempre me gustó y me interesó el tema del modelaje, de poder saber maquillarme sola, peinarme. Me anoté porque me gustó la idea de aprender cosas nuevas y eso. He visto algunos videos de modelaje y me encanta cómo camina, la onda que tiene. Me pareció que estaba bueno para mejorar un poco todo lo que es el tema de la confianza en uno mismo. Siempre me gustó la moda, lo que es modelaje, pasaré la foto. Y bueno, decidí también inscribirme para crecer un poco y poder aprender. No es necesario querer ser modelo o entrar con la decisión de ser modelo. Capaz que algunos vienen para agarrar confianza, para tener herramientas. Acá tenemos un montón de clases que te ayudan para un montón de situaciones y que después lo podés implementar. Y que, no sé, clases de automaquillaje, que eso a las chicas nos resirve para salir a bailar o para presentarnos a algún trabajo. No sé, cada uno va viendo. También tenemos clases de teatro. El teatro también es muy importante porque nos vamos soltando un poco, ya sea adentro de lo que es el curso y también con la vida cotidiana. ¿Qué es lo que más tenés ganas de aprender? Creo que pasarela y el tema de posturas, protocolos, esas cosas son las que más me gustan. La postura, cómo manejarse ante un grupo grande de personas. Un poco de todo, la postura. Bueno, pasarela, lo que es fotografía, me encanta también.